El Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador. Este domingo 8 de marzo alrededor de 200 mujeres participaron en la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la cual aprovecharon esta fecha para salir a las calles y pedir erradicar la violencia de género, exigir a las autoridades una agenda en favor de las mujeres, pedir respeto y poner un alto a los feminicidios en México. Marcho primeramente por todas las que ya no están, las que ya no tienen voz, a todas las que nos arrebataron sin ningún motivo, sin ninguna razón, simplemente las asesinan y las matan porque pueden, por eso estoy aquí. Pues asisto por la lucha en la que estamos todas las mujeres, todas las mujeres de nuestra nación, que estamos sufriendo esta crisis tan tremenda y pues la verdad que queremos que ya no exista esto, queremos que tengamos tranquilidad, paz y que realmente pues no es que queramos desunirnos de los hombres, sino estar al mismo nivel que ellos y ser realmente libres, eso es lo que queremos. Bueno, como mujer, desde joven, desde niña, siempre hemos tenido este problema, la inseguridad, la violencia, el abuso, y hasta ahora que se ha hecho más unificado a nivel mundial, queremos participar como una pequeña, un pequeño granito de arena, verdad, en el desierto, porque necesitamos que se entienda que la mujer debemos tener respeto, que se nos dé nuestro lugar, que tengamos la seguridad, como muchas pancartas dicen por ahí, quiero regresar entera, quiero regresar a mi casa, quiero crecer con mi mamá, muchos mensajes que sería innumerable estarlos diciendo. Y pues yo participo de esa opinión, no a la violencia, la mujer merecemos el respeto, y creo que todas las que estamos aquí, y creo que vienen también hombres, piensan lo mismo, no al machismo. Cada día hay más feminicidios de niñas, y sobre todo es una violencia que, es una violencia dura, porque pues son seres que vienen a crecer, a ser felices, no pueden ni siquiera vivir su infancia con libertad, y lo hacen porque son niñas, porque son vulnerables, entonces tenemos que cuidar mucho a las infancias, un ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que pueden parecer de lo más naturales, pero no sabemos qué hay en todos lados, ¿no? Incluso en redes sociales, donde se cuelgan fotos de niñas y niños, y es justo eso, no respetar su propia privacidad, ¿no? O sea, por el solo hecho de estar aquí, le pueden tomar foto, y ya la cuelgan sin pedir permiso, sin saber qué hay en otros espacios, pero ella tiene derecho también de estar, ¿no? Y que tener su propia privacidad y respeto, aunque esté acá. Las mujeres asistentes a la marcha manifiestan sentirse inseguras al caminar por las calles, indignadas al saber que alguna de sus conocidas les fue arrebatada la vida, con miedo porque con frecuencia sufren de acoso, por eso dicen, han decidido alzar la voz por ellas y por todas. Sí, he sufrido mucho acoso, mucha inseguridad, muchas veces me han perseguido, me han acosado, me han violentado de cierta manera, y no es justo, estoy aquí por ellas. Me siento insegura cuando, mira, a mis alumnas me acaban de decir, no vine a clases porque mataron a mi hermana de 19 años, la degollaron, y eso me duele, y me duele por mi familia, me duele por mi gente, me duele por mi pueblo, por eso. En ciudades grandes sí he sentido el miedo, México, Guadalajara, lugares en donde en vez de sentirme protegida cuando veía alguna autoridad, no me daba una tranquilidad, al contrario, me daba más desconfianza, prefería ir donde había un grupo de jóvenes, a un lugar donde viera una patrulla o algo por el estilo. En esta marcha también se sumaron algunos hombres quienes manifestaron su solidaridad y reconocieron el trabajo que se ha realizado a nivel local e incluso internacional. Bueno, es una manera de solidarizarse un poco, ser solidarios con las mujeres, con todas las personas que realmente han sufrido de alguna violencia, no solamente mujeres, todos en general, pero que sufren un tipo de violencia, pues aquí lo compartimos todos, nos mueve el poder estar aquí. Participé en la marcha porque estoy de acuerdo en lo que dicen, porque no es justo la inseguridad que viven ustedes día a día, que salgan con temor, las calles, con miedo a que algo les vaya a pasar, que no sé, las vayan a secuestrar, que las vayan a atacar, que vaya a pasar algo. El poder ser varón y poder estar aquí, implica que se ha abierto este espacio también para nosotros, y pues creo que es importante aplaudir los esfuerzos que han hecho los colectivos locales y nacionales para generar estas dinámicas. Por otro lado, pudo observarse a quienes no participaron en esta marcha, sin embargo, mostraron su apoyo ante la iniciativa de Unión entre Mujeres. Y que sigan adelante, haciendo lo mismo, para que ya no haya más, este... Tú sabes, tanta muerte que hay en las mujeres, desapariciones, en los niños, por parejo agarran, ¿ves? Y está muy bien que pongan atención en todo eso. No, pues me parece bien para unirse, pues, tanta mujer que, pues, como mujeres no nos apoyamos. En vez de apoyarnos, nos tiramos unas a otras, y pues sí se me hace muy bien. Creo que es una buena decisión que hacen las mujeres para que levanten la voz, pero creo más que nada que siempre la deben de levantar, no nada más en este momento, porque muchas de las veces, muchas cosas que nos suceden es porque nosotros nos quedamos calladas, porque no ponemos un alto a las situaciones que suceden, y siempre pensamos que es lo mejor o es lo que se debe de hacer. Pero es bueno que a partir de lo que ha sucedido, que desafortunadamente muchas han desaparecido, o sea, pongamos, digamos, como que ya, alto. Las asistentes esperan que a partir de esta marcha se pueda hacer conciencia sobre la problemática, que los gobiernos actúen, que se cambie la cultura en el país, y que se reflexione por parte de hombres y mujeres sobre la violencia de género. Yo espero que con esta marcha principalmente se haga conciencia, se haga conciencia de que las mujeres nos matan todos los días, más de 10 mujeres al día, y no se vale, no es justo que por el hecho de ser mujer mueras por ello, es injusto. Pues espero conciencia, conciencia y que realmente la gente que tiene el poder, pues realmente haga algo, haga algo, porque realmente todo lo cierran, le dan carpetazo y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada. Todo es como si no hubiera nada, y la verdad no es eso. Cambiar la cultura, la cultura del país, del mundo, que la mujer tenemos muchas cualidades, muchas capacidades, y que se nos dé esa oportunidad de demostrarlas, porque lo hemos demostrado a través de la historia, pero siempre nos han hecho a un lado. A mí me gustaría que hubiera una reflexión de nosotras, y que se construya todavía más sororidad de la que hemos ido construyendo, y me gustaría también que los hombres pudieran tener un momento de reflexión para que cuestionen sus masculinidades, y a lo mejor entre ellos mismos poder proponer otras formas, de poder actuar en el día a día, sin sentirse que se les cae nada, ni mucho menos, pero sí que tengan como un poco más conciencia de los privilegios que tienen en esta sociedad, en la que a nosotros nos cuesta la vida. La marcha terminó en el kiosco del Jardín Principal, con la pega de las pancartas utilizadas en la marcha. Con imágenes de Isabel González, en Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Marisol Chávez. Señora, señora, no sea indiferente, que matan las mujeres en la cara de la gente.